La ciudad de México La unidad de nuestra inteligencia, igualmente de fuerzas especiales, se ubicaron en este sitio y se inició el desplazamiento de esta unidad hacia este lugar, dando con la ubicación de aproximadamente 12 ranchos, 9 dragas, material que sirve para la extracción de oro. Entendemos que esto guarda relación como punto de descanso para los mochileros que introducen drogas hacia nuestro país, igualmente para el trasiego de seres humanos, llámese en este caso nepalíes, africanos o cubanos, e igualmente sirve como punto de reabastecimiento para cualquier grupo del crimen organizado transnacional que quiera entrar a nuestro país. ¡Esa es la que toma! ¡Esa es! ¡Ahora sí! ¡Esa es! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!